Amstil deshidratador y yogurtera Estuve tiempo buscando un pensé que también fuese yogurtera hasta que encontré este en oferta y no me lo pensé. Llegó en el tiempo establecido y muy bien embalado. El producto está hecho de plástico muy resistente, trae la base, luego tenemos la parte para hacer yogur con 12 vasos de 200 ml cada uno y por últimos 3 bandejas para deshidratas. El temporizador nos permite programarlo hasta 72 horas y la temperatura llega hasta 75 grados. El hecho que tenga temporizador es un puntazo ya que no todos traen. Lo compré más que nada para hacer yogur con leche de soja ya que no tomo lácteos. Y tras varios experimentos con fermentos y yogur como starters además de experimentar con diferentes tiempos, he conseguido la cremosidad perfecta para mi gusto. Deshidrata perfectamente fruta, manzanas, bananas, mango, piña, pera, naranja, limones etcétera, verduras, calabacín, berenjena, calé, zanahoria, shiitake, champiñones y también plantas aroma. Deshidratador alimentos acero inoxidable Me decidí por este deshidratador después de dedicar un tiempo a comparar diferentes modelos y estoy muy contento con mi decisión. Llevaba un tiempo queriendo comer más fruta para tener una dieta más saludable y con el deshidratador me resulta mucho más fácil ya que puedo hacer un montón de recetas con fruta deshidratada y no tengo que ir a una tienda a comprarla. El diseño es muy cómodo ya que las bandejas se pueden sacar completamente y permite aprovechar el espacio al máximo. Yo todavía estoy descubriendo más recetas y alimentos que preparar como yogures, pan de molde. Todavía tengo que probar con productos animales, aunque estoy seguro de que el resultado será bueno. Me encanta lo silencioso que es, especialmente para la potencia con la que cuenta y lo fácil que resulta limpiarlo gracias a que está completamente hecho de acero inoxidable. Klarstein Bananarama Desecadora Puff Free El tamaño es ideal para hacer grandes y pequeñas cantidades, depende de cuántas bandejas apiles. El ruido es bajo, comparado con otros que he tenido que devolver por ruidosos. Se semeja al de un ventilador o desunficador. Las instrucciones vienen en alemán y en inglés, pero no tiene mucha dificultad. Temperatura, tiempo y a funcionar. Se aprovecha mucho mejor el espacio que en los redondos ya que no tiene aro central en las bandejas. Klarstein Valle D Fruta Deshidratadora Interesante deshidratadora, con un buen precio. Probada de momento con frutas y funciona muy bien. El diseño con el canal central de ventilación parece una buena solución para garantizar el flujo de aire pero este diseño tiene algunos inconvenientes. La pérdida de espacio en cada bandeja, aunque no es mucho, no se puede hacer cuero de frutas. Se bate la fruta, se distribuye una capa fina sobre una lámina de silicona y se pone a secar. El desecador permite controlar el tiempo de secado, horas enteras, no minutos y la temperatura, de 40 a 70 en incrementos de 5. En el manual se describe el procedimiento a seguir para bastantes frutas y verduras, tiempo y preparación inicial. Aunque el manual que se incluye está en alemán e inglés, se puede descargar en castellano y más idiomas, desde la página del producto, buscar en Klarstein. Es Princess 112380 Deshidratador Estoy contentísima con la compra. El aparato no hace apenas ruido y su funcionamiento es súper cómodo. No tiene mucho que envidiarle a las de 150 euros. La estoy usando en el restaurante y mi jefe se quiere comprar una. La Tronic TR2751 Deshidratador de alimentos Hay productos más avanzados con regulador de temperatura, temporizador pero para el principiante o quien solo lo use esporádicamente. Es un secador perfecto. Los otros valen 200 euros o más. Este no ha llegado a 25 puesto en casa. Yo deshidrato comida para usar en travesías ultraligeras. Nada más. Me basta con este electrodoméstico sencillo que permite deshidratación avanzada, tipo. El aparato funciona bien y deshidrata los alimentos en una tarde, 13 a 24 horas, incluso con tiempo frío. Quizá los que han tenido ciclos muy largos no tengan mucha experiencia o han puesto pedazos muy grandes, porque el aparato tiene una velocidad de trabajo normal. Yo he secado por ahora guisantes, pimientos morrones en tiras, judías verdes, puré de verduras, verberechos, almejas, navajas, arroz cocido y setas. El deshidratador es muy práctico, con bandejas de rejillas para pedazos de alimentos. Gracias por ver el video.